Como siempre, una participación activa, no solamente en la defensa de la patria, como se han formado, se han preparado ustedes en los institutos militares, sino también la participación en políticas o en programas sociales ante el pueblo boliviano. El primer mandatario de Estado posesionó esta jornada al nuevo alto mando militar a la cabeza del general Williams Calimán como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, la primera tarea que ustedes han escuchado de nuestro hermano presidente ha sido que las Fuerzas Armadas debemos luchar contra el contrabando y así lo vamos a hacer. Esa tarea que nos han dado a las Fuerzas Armadas, no solo el hermano presidente, sino el pueblo que nos pide que bajemos ese flagelo tan fuerte a nuestra economía, vamos a poner todo nuestro énfasis, vamos a poner todos nuestros recursos humanos. Asimismo, también fue posesionado el almirante Flavio Arce como jefe de Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Armadas y el general Jorge Mendieta como comandante general del ejército. De la misma manera, el general Jorge Terceros como comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y el vicealmirante Palmiro Jarjuri como comandante de la Armada. Profundizar la lucha contra el contrabando, profundizar el apoyo de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional y bueno, sobre todo preservar esa profesionalidad que las Fuerzas Armadas deben mostrar a la hora de desempeñar su trabajo. Por lo tanto, creemos firmemente que el nuevo mando militar va a cumplir esas misiones. El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas agradeció al presidente Evo Morales por la confianza y destacó el honor de representantes a mujeres y hombres que visten el sagrado uniforme. Sí, se va a terminar la construcción de 25 puestos militares adelantados. De esos, 19 van a estar en la línea de la frontera con el país vecino de Chile. Y cinco vamos a instituir en la línea fronteriza con la Argentina. Por su parte, el presidente Morales señaló que debe continuar los trabajos de lucha contra el contrabando ilícito transnacional que daña la economía boliviana.